Vengan todos a la mesa, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Todas las verduras en el plato, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la carne y las papas, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Toda la fruta y el postre, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Yo, mi familia, mis amigos, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Yo, mi familia, mis amigos. ¡Gracias!